Hace algunos días hubo una super presentación en los premios Oscars Ryan Gosling junto a Slash Pero en el público había una persona muy relacionada a Slash Slash, luego después del show, saludando a Robert Downey Jr. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es lo especial de que se hayan saludado? Él pudo haber saludado a casi todos los actores y la gente que estaba ahí Pero Robert Downey Jr. y él durante los años 90 participaron de muchas fiestas Donde había mucho y todas esas cosas que le hicieron mucho daño a los dos en sus carreras Recordemos que Slash sufrió dos infartos por ese mismo consumo Slash, el legendario guitarrista de Guns N' Roses, murió en 1992 Su corazón se detuvo literalmente y permaneció muerto durante 8 minutos Esto ocurrió en la época de mayor éxito de los Guns Y tanto Robert Downey Jr. terminó en la cárcel Por un momento sus carreras se habían ido a la puta mierda Estaban los dos muy mal Y Slash bajó su rendimiento como guitarrista profesional Y eso no funciona, chicos Ningún guitarrista de alto nivel funciona consumiendo sustancias Un actor de alto nivel que trabaja en Hollywood Tampoco puede estar constantemente bajo el efecto de esas sustancias En ese momento un juez que le dio la oportunidad de decirle Mira, te voy a dar una segunda oportunidad Que es, entres a un programa de rehabilitación Eres una gran persona, eres un gran actor Pero necesitas sanarte Y creo que lo tomó Robert Downey Jr. lo tomó muy en cuenta Es decir, voy a tomar esa segunda oportunidad Slash después de su segundo infarto Y luego de un arduo trabajo de reanimación Por medio de desfibriladores e inyecciones de adrenalina directas al corazón Los médicos lograron devolver la vida a Slash Quien estuvo muerto durante ocho minutos Verte tan cerca a la muerte Lo llevó también a un tiempo A estar en Hawái Ha estado en muchos centros de rehabilitación Hasta lograr superar la adicción Y del alcohol y de todas las sustancias Más de 20 años de esos sucesos Robert Downey Jr. comenzó una nueva etapa de su vida Siendo de superhéroe Imagínate darle la oportunidad a una persona Que va a tener la oportunidad de ser La imagen principal de una franquicia En Marvel Él lo aprovechó muchísimo Y Slash también Con la ayuda de muchos músicos Muchos amigos Que también habían pasado por ese proceso Comienzan a entrar en una nueva etapa Y los dos después En la década de estos últimos 10 años Han hecho los trabajos más increíbles Como el movismo en Oppenheimer Que a Robert le dan su primer Oscar Conocimiento sobre muchas cosas Porque al final es eso Cuando te dan un Oscar Es porque también te están reconociendo Todos los trabajos que hiciste anterior No solamente el actual Y Slash ha hecho música increíble Los últimos 20 años Fuera de Guns N' Roses No sé si tu vida está en un hueco ahorita En un charquero Pero creo que si después Estás tocando fondo Puedes tomar estos dos ejemplos Tanto que personas Que ya nadie daba mucho por ellos Bueno, por Slash Todavía la gente apostaba Pero por Robert Darley Jr Era difícil apostar Pero sin embargo Tú aprovechó la segunda oportunidad Le vamos a dar un quiero a esto Es decir No todo en el rock and roll Tiene que ser para destruirse No puede existir el Apetito for destruction Para tu vida Y más bien Apetito por cambiar Y cada día mejorar Sobrevimos a los 90 Yo soy un sobreviviente a los 90 Y todos los de mi generación Y los que Hay gente que dirá Yo sobreviví al 2000 Y al 2010 Bueno, cada uno de los que están viendo este video Sobrevivirán a algo Pero Lo importante Que en este tiempo Es Recordar Que hay personas Que nos aman Que nos quieren Que nos quieren ver con vida Que nos quieren ver con salud Y haciendo cosas increíbles Tú no sabes Que te tiene la vida mañana Tu vida es un libro en blanco Y Cada día tú Escribes La propia historia Que tú quieras hacer A pesar de los momentos duros Entonces bueno Más rock and roll Más cine Y nos vemos próximamente Aquí En Ni solo ni acompañado Y nos vemos en el próximo video